Antes de comenzar el video programa de hoy, los invito para que se suscriban a los canales de mis amigos. Apotecmas. Y de la tercera dimensión. Tienen contenido muy interesante en sus canales. Visítalos. El lado oscuro de la Matrix. El pasado 20 de noviembre del 2019, un científico aseguró que encontró insectos en Marte, a través de fotos tomadas por el Robert Curiosity. El entomólogo William Rommoser afirmó que sus hallazgos son justificación suficiente para realizar estudios a profundidad y plantear nuevas preguntas en torno al planeta rojo. Luego de años de estudiar las fotografías tomadas de los vehículos enviados para explorar el planeta Marte, Rommoser afirmó a la comunidad científica que en el territorio marciano ha habido y todavía hay vida, por lo menos en modo de insecto. Los resultados de la investigación fueron presentados en la reunión anual de la Sociedad de Entomología de América en St. Louis, Estados Unidos. La afirmación de que hay insectos en Marte es muy osada para cualquiera, porque es una forma de admitir que hay vida en Marte. Rommoser sustenta su declaración con las imágenes de la superficie marciana tomada por los vehículos exploradores. El entomólogo de la Universidad de Ohio, allí donde el resto de los científicos han visto solo roca, él distinguió formas similares a las de los insectos, que se arrastran o vuelan tanto fosilizados como vivos. Rommoser dice que tiene un parecido a las abejas. Las fotografías que han sido analizadas por el entomólogo, dice que son las mismas que están disponibles al público, a través de la página oficial de la NASA. La mayoría fueron tomadas por el rover Curiosity. Esto facilita que cualquiera pueda estudiarlas y comprobar el hallazgo de Rommoser. También observó formas de fósiles parecidas a las serpientes terrestres. El resumen de esta investigación, según, está disponible en el sitio web de la Sociedad de Entomología de América. Y digo según, porque algo misterioso está pasando que explicaré más adelante. Cada ejemplo está documentado y los hallazgos son justificación suficiente para realizar estudios a profundidad y plantearse nuevas preguntas. Las fotografías tomadas por los rovers en Marte le sirvieron como prueba a Rommoser ya que ofrecen vistas detalladas de la superficie del planeta y por eso han servido como objetos de análisis a los geólogos para intentar entender su historia geológica. La Universidad de Ohio afirmó, y ojo con esto señores, la misión del rover Curiosity es buscar indicadores de actividad orgánica. La serie de fotos que ha tomado el rover son de forma de insectos y reptiles. Esto lo han dicho representantes de dicha universidad. Más adelante les hablaré sobre este comentario. En las fotos presentadas por Rommoser señala caparazones, patas, alas, antenas y otras partes del cuerpo de un insecto. Las formas solo se distinguen de las rocas por el color. El entomólogo explicó que los criterios utilizados para la investigación fueron la desviación del entorno, claridad de la forma, simetría corporal, segmentación de las partes del cuerpo, entre otras. También consideró las posturas particulares, la evidencia de movimiento, el vuelo y otras formas relativas que confirmarían formas vivas. Esto fue interpretado por el investigador como una evidencia de que el insecto o la serpiente podrían estar vivos. Un exoescleto y apéndice articulado son suficientes para establecer la identificación como un artrópodo. Un solo par de antenas y seis patas son tradicionalmente suficientes para establecer la identificación como un insecto en la Tierra. Estas características también deberían ser válidas para identificar un organismo en Marte como un insecto. Rommoser, que fue profesor de entomología en la Universidad de Ohio durante 45 años, también pasó casi 20 años como investigador. Rommoser fue autor de cuatro ediciones del libro de texto ampliamente utilizado, The Science of Entomology. La presencia de organismos metasoicos superiores en Marte implica la presencia de cadenas alimentarias y agua, como elementos que funcionan en un entorno ecológico viable, suficiente para sostener la vida. También afirmó que ha observado casos sugestivos de agua estancada o flujos de agua, con pequeñas rocas sumergidas. Se ha informado varias veces la evidencia de agua en Marte, incluyendo agua superficial detectada por la instrumentación del Viking, del Pant Fighter, el Phonics y el Curiosity. La evidencia de la vida en Marte representada aquí proporciona una base sólida para muchas preguntas importantes, representando así una justificación sólida para futuros estudios. Sin embargo, que se tenga razón o no, es posible que no tengamos que esperar demasiado para obtener la respuesta. La misión Mars 2020, equipada por equipos más avanzados que el Curiosity, se lanzará el próximo año, llegando a Marte a principios de 2021. Parte de su misión implicará la búsqueda de vida en Marte. Si hay errores, quizás Mars 2020 los encuentre. Mientras tanto, Rommoser aconseja mirar más de cerca la foto que ha identificado. Si bien, una imagen determinada no prueba nada en sí, creo que el mosaico de lo que he descrito es convincente. Ahora bien, aquí vamos a ver lo del misterio que había mencionado anteriormente en el transcurso del video. ¿Recuerdan lo que habían dicho los representantes de la Universidad de Ohio? Que la misión del rover Curiosity era de buscar indicadores de actividad orgánica. Y la serie de fotos que han sido tomadas por el rover son de forma de insectos y reptiles. Es decir, están afirmando que sí hay una forma de vida en Marte. Pues miren lo que ha sucedido. La Universidad de Ohio ha borrado todas las publicaciones que ha hecho este investigador. La página de Futurist.com ha publicado la noticia el 21 de noviembre de 2019, un día después que se hiciera la publicación de Rommoser. Aquí vemos la página con el titular que dice. La Universidad de Ohio elimina el comunicado de prensa que reclama evidencia de errores en Marte. ¿Estaba solo viendo cosas? Dice el titular. Rommoser afirmó esta semana, el 20 de noviembre, haber visto evidencia de criaturas parecidas a insectos que viven en la superficie de Marte. Afirmando en un comunicado de prensa la evidencia de vida en Marte. Pero después de una reacción violenta, el comunicado de prensa desapareció del sitio de la Universidad de Ohio. Y en la página de Eureka Alert, el lanzamiento ha sido reemplazado por un mensaje que dice. Ha sido eliminado a petición del remitente. Por suerte pude encontrar el informe de investigación, el cual pondré a disposición en la descripción del video. La versión en inglés y en español que la he traducido con el traductor de Google. A continuación, le muestro en la página oficial de la Universidad de Ohio para que vean cómo han retirado la información y de cómo sutilmente se han burlado de este señor. Aquí entramos de modo normal y ¡ops! nos aparece esta graciosa ardilla diciendo que el sitio no existe. Ahora entramos en modo caché y nos aparece la información que ha sido borrada. El miembro de la facultad ya no desea comprometerse con los medios de comunicación con respecto a esta investigación. Por lo que hemos optado por eliminar la historia de nuestro sitio web. Dijo un portavoz de la Universidad de Ohio, Jim Sabin. Como era de esperar, no toda la comunidad científica estuvieron de acuerdo con las afirmaciones marginales de Rommelser. Vean la manera en que se refieren a este investigador. El profesor de biología de la Universidad Estatal de Oregon, David Madison, le dijo a la prensa. Que Rommelser está viendo cosas señalando que puede ser un ejemplo de paraidolia. Un fenómeno que lleva a las personas a ver patrones en estímulos aleatorios. Personalmente tengo paraidolia. Con respecto a insectos, en particular a los escarabajos. Dijo Madison a la prensa. He trabajado con escarabajos por décadas. He recolectado miles de escarabajos alrededor del mundo. En otras palabras, Rommelser probablemente esté equivocado, aunque él piense que tiene razón. No creo que haya insectos en Marte, agregó Madison. Las fotografías que se encuentran en ese comunicado de prensa, que envió, son totalmente poco convincentes. Ya que se encuentran dentro del rango esperado en millones de objetos fotografiados en baja resolución. La NASA, igual de escéptica, dijo. No tenemos datos científicos que respalden esta afirmación, dijo la NASA en un comunicado. Aquí es donde NASA la riega y de qué manera. Dicen. No hay suficiente oxígeno para sostener el metabolismo de los metasos en Marte. En la Tierra, los animales especialmente complejos necesitan mucho oxígeno. Donde NASA, días atrás, se había quedado sin palabras porque habían descubierto un exceso de oxígeno en Marte y no sabían de dónde provenía. ¿A qué están jugando los señores de la NASA? Hoy dicen una cosa y mañana nos dicen otra. ¿Qué realmente nos están ocultando? En fin, hasta aquí el videoprograma de hoy amigos. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Dale un like, compártelo y suscríbete al canal. Nos vemos en el lado oscuro de la Matrix. Hasta la próxima.